Oh, 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 oh No miraré atrás Mi mirada está en ti Hoy tu voz escucharé Y tu palabra creeré Yo creeré que Mis mejores días están enfrente de mí Mis mejores momentos Yo los viviré en ti Como hoy tus promesas Nunca me fallarán Como hoy tu palabra Sé que me sostendrá Y caminaré confiado en ti Y caminaré tomado de ti Jesús No miraré atrás Mi mirada está en ti Hoy tu voz escucharé Y tu palabra creeré Y tu palabra creeré Yo creeré Sé que mis mejores días Están enfrente de mí Están enfrente de mí En ti Y caminaré tomado de ti Jesús Jesús Oh, 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 oh Todos mis días Están en tus manos Están en tus manos Y todos mis días Están en tus manos Jesús Jesús Oh, 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 oh Están en tus manos Están en tus manos Eres Están en tus manos Están en tus manos Gracias.